¿Debemos evitar algunos alimentos durante la enfermedad COVID-19? Una de las preguntas que muchas veces una persona se hace es si algunos alimentos deben o no restringirse durante alguna enfermedad. El día de hoy vamos a aprender sobre la alimentación o qué alimentos deberíamos tener consideración a evitar durante la enfermedad COVID-19. ¡Acompáñenme! Bueno, hola a todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. A las personas que ya nos vienen acompañando de manera diaria, bienvenidos nuevamente. Si usted es una persona que recién está viendo nuestros videos, los invitamos a que nos acompañen de manera diaria. Estamos publicando videos en diferentes redes sociales, estamos en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, así como en los canales de YouTube. Estamos en el canal Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y hablando de salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Entonces, este nuevo canal vamos nosotros a hacer una publicación este 15 de septiembre en donde vamos a ir compartiendo sobre todo información con respecto a los videos que hemos venido publicando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar sobre el rol de la alimentación en la enfermedad COVID-19. Y es muy importante entender ello. Hemos hecho una revisión científica y en base a ello vamos nosotros a compartir qué consejos podemos brindar. Siempre es muy importante indicar que la información que nosotros compartimos en este canal es una información basada en revisión científica, en lo que es revisión de artículos científicos, con el objetivo de informar. El objetivo que buscamos con estas publicaciones es de que usted esté informado, quien les hable es médico y el objetivo es brindar esa información profesional para que usted pueda entender términos de salud, términos de medicina y sobre todo, cómo aplicar estos términos en el cuidado de su salud. El día de hoy vamos a entender si algunos alimentos deberían o no ser restringidos durante la enfermedad COVID-19. Y para eso es muy importante entender que la enfermedad COVID-19 es una pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer que son dos los efectos que terminan causando las consecuencias en la salud que vemos durante esta enfermedad. Esta enfermedad, si bien es cierto, es una infección viral causada por el SARS-CoV-2. Los daños o las consecuencias que se provocan en esta enfermedad son debido a dos factores. En primer lugar, tenemos al daño directo que ocasiona el virus en diferentes células. Como recordaremos, el virus se une a distintas células, sobre todo que presentan un receptor en particular que se conoce como el receptor AC o lo que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Es por ello que vemos durante el cuadro clínico del COVID-19 diferentes manifestaciones. Pero por otra parte, el daño ocasionado por la infección o por la enfermedad COVID-19 se debe a la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es la que va a condicionar las otras molestias o consecuencias que va a tener el paciente con la enfermedad COVID-19 y por esto es muy importante entender la respuesta inmunitaria. Es la respuesta inmunitaria la que va a marcar el pronóstico de un paciente en donde un cuadro severo se puede convertir en un cuadro crítico. Recordemos que durante la enfermedad podemos nosotros distinguir tres formas de presentación clínica. Tenemos la forma moderada, 80%, tenemos la forma severa, un 15% y tenemos la forma crítica, un 5%. Y es en esta, en esta forma crítica de la enfermedad donde la respuesta inmunitaria ha cumplido un rol muy importante y es por eso que el tratamiento que se busca está en regular esa respuesta inmunitaria. En múltiples artículos, tanto sustentados por la Organización Mundial de la Salud, así como revistas científicas de prestigio, se menciona el término tormenta de citoquinas. Es por eso que dentro de la investigación que nosotros hemos podido realizar, he mencionado que un pilar muy importante en el manejo de la enfermedad COVID-19 es con respecto a la inmunomodulación y es muy importante y nosotros estamos presentando los artículos que sustentan y que sobre todo respaldan este tipo de publicaciones que nosotros hacemos. Entonces, si la respuesta inmunitaria tiene que ver con el daño que se ocasiona en la enfermedad COVID-19, es por lo tanto importante entender qué otras situaciones podrían alterar la respuesta inmunitaria y en base a ello tratar de evitar y es por eso que la alimentación juega un rol muy importante y hemos hecho revisiones científicas para que usted pueda entender cómo la alimentación podría influenciar de manera negativa en algunos casos a lo que es la parte de la evolución del cuadro clínico. Como ustedes verán en pantalla, nosotros tenemos en primer lugar un artículo que fue publicado en el año 1979 y es muy importante entender, el título del artículo dice inmunoglobulina E durante la infección viral, respuesta de la inmunoglobulina E durante la respuesta de una infección viral. Es muy importante entender que nuestro cuerpo se defiende de los agentes extraños en base a dos respuestas inmunitarias principales. Tenemos la respuesta inmunitaria natural o innata, que es la primera línea de defensa que está formada por barreras físicas, químicas, células y sobre todo citoquinas que son los mediadores de la inflamación y los cuales van a llamar a más células para defender al cuerpo. Y tenemos por otro lado la inmunidad adquirida, que es la inmunidad adaptativa o específica, que está formada sobre todo por unas células especiales que se llaman linfocitos. Dentro de ellos, los linfocitos B que producen anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas o glucoproteínas que van específicamente contra un agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito. Dentro de estos anticuerpos que se representan o que se llaman inmunoglobulinas, tenemos cinco tipos. Tenemos la IgA, la IgE, la IgD y las dos más conocidas en este tiempo de pandemia, que son la IgM y la IgG. Estos cinco tipos de inmunoglobulinas son las que nos defienden de los agentes extraños. Pero es muy importante entender la función de cada una. Hemos podido comprender que la IgM y la IgG nos sirven como indicadores de cómo va la infección durante un determinado tiempo. Hemos aprendido que la IgM se produce primero que la IgG y su función está en la parte activa de la infección. Mientras que la IgG tiene un rol en la memoria, es decir, en darnos la memoria inmunológica para que si nosotros en una segunda oportunidad tenemos contacto con el agente infeccioso, podamos desagradar una respuesta que evite que este agente infeccioso invada nuestro cuerpo. Entonces es muy importante ello. Pero la pregunta es, ¿qué es la inmunoglobulina E? Y es muy importante entender, porque la inmunoglobulina E tiene que ver con la alergia, tiene que ver con el asma, tiene que ver con lo que es intoxicación alimentaria. Y es por eso que el tema de hoy día va en relación a si los alimentos o ciertos alimentos podrían, de una u otra manera, empeorar el pronóstico del paciente. Así como ustedes ven en pantallas, entonces la inmunoglobulina E es un tipo de anticuerpo presente únicamente en mamíferos y lo más importante es que está implicada en lo que es alergias y en la respuesta inmune contra diversos agentes patógenos, especialmente los parásitos. Algo que hay muy importante que mencionar es que, ¿cómo actúa la IgE? La inmunoglobulina E se une a receptores encontrados en células especiales como los mastocitos, los eucinófilos o los vasófilos, y cuando se unen a ellos inducen la liberación de citoquinas y de moléculas proinflamatorias. Pero también hay que mencionar algo muy importante. La inmunoglobulina E no solo está contra patógenos, sino también está esta respuesta o esta inmunoglobulina se desencadena frente a elementos no patogénicos. Y dentro de ellos tenemos en primer lugar a los fármacos, tenemos a los alimentos y tenemos a los alérgenos estacionales. Es por ello que cuando nosotros hablamos de alergia, hablamos de inmunoglobulina E. Ahora la pregunta es, ¿esta inmunoglobulina E tendrá relación o no con lo que es la parte del COVID-19? Como vimos en el primer artículo que presentamos en el año 1979, que habla sobre la respuesta inmunoglobulina E durante la infección viral, se ha demostrado en estudios que, y es muy importante mencionar, que la inmunoglobulina E tiene un rol importante durante las infecciones respiratorias altas, y se ha demostrado en estudios en que los virus pueden ser el inicio, muchas veces, de una reacción tipo asma bronquial, en donde se caracteriza sobre todo por una alteración a nivel de las vías respiratorias. Entonces, una infección viral en relación a la inmunoglobulina E podría estar relacionado con respecto al inicio de una reacción bronquial que puede terminar en una crisis asmática. Entonces, ¿esto qué tendría que ver con respecto a la parte de los alimentos y el COVID-19? Lo más importante entender es que los alimentos, lo he mencionado, que pueden ser alérgenos no patogénicos, que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. Y para eso es muy importante, y voy a presentar el siguiente artículo, que fue publicado en lo que es la parte de la Asistencia Sanitaria de Navarra en España 2003. El artículo se llama La alergia alimentaria en el siglo XXI. Y es muy importante entender ello. Y acá menciona el artículo. Se reporta que en Europa se estima que la prevalencia de adultos que tienen alergia alimentaria se encuentra entre 1.4 y 2.4%, mientras que en niños el porcentaje va desde 0.3 hasta el 7.5%. Entonces, es importante entender que los alimentos pueden desencadenar una respuesta inmune. Y como hemos entendido al inicio del video, los daños que se ocasionan por la enfermedad COVID-19 se deben a dos puntos. En primer lugar, a lo que es la invasión viral. Y en segundo lugar, a la respuesta inmunitaria. Es por eso muy importante entender que ciertos alimentos pueden desencadenar una respuesta inmunitaria y esto exacerbar lo que serían las consecuencias que se pueden encontrar en la enfermedad COVID-19. Es por eso muy importante. No hay un artículo todavía específico de si un alimento va a provocar un empeoramiento del cuadro, pero el objetivo de este canal es nosotros poder brindar recomendaciones. Recomendaciones que se basan en sustento científico con el objetivo de ayudar a que usted no tenga una complicación durante una enfermedad en específico durante esta pandemia que se llama COVID-19. Y basados en este artículo publicado en el 2003 en Navarra, España, vamos a mencionar cuáles son los alimentos que este estudio encontró que tienen esa reacción alérgica y que sería muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque son alimentos que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. Como ven en pantalla, estos alimentos son, en primer lugar, tenemos al cacahuate, a los frutos secos, al pescado, a los mariscos, a la leche, al huevo, semillas, frutas y cereales. Si ustedes ven el gráfico que estamos presentando en pantalla, veremos que en este estudio se evidenció que hay ciertos alimentos que predisponen a alergias, sobre todo en niños y otros en adultos. Por ejemplo, en niños, que se ve con el color blanco, vemos que la leche, el huevo, las legumbres, mariscos y frutos secos son los principales alimentos relacionados a alergias en niños. Y en gris vemos que en los adultos son las legumbres, los mariscos, los frutos secos, las frutas, el pescado, las hortalizas y los anisaquis son alimentos que pueden estar relacionados a reacciones alérgicas en los adultos. Entonces, es muy importante entender que si dentro de la enfermedad la respuesta inmunitaria cumple un rol muy importante en el pronóstico del paciente, hemos entendido que la tormenta de citoquinas, que es la respuesta desencadenada, no controlada del sistema inmunitario, es la que termina causando el daño en el paciente. Entonces, es muy importante poder sacar una hipótesis, y digo muy claro porque no hay un artículo que claramente identifique qué alimentos pueden no ser usados en el COVID-19, pero en base a revisiones que estamos nosotros presentando, podemos dar recomendaciones. Y vamos a dar recomendaciones como médico con respecto a alimentos que no debería uno consumir. Como ustedes han visto en la pantalla, vemos que los alimentos como los mariscos, el pescado, las frutas, pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, y esto de una u otra manera estará asociado a empeorar el cuadro clínico del paciente, en lo profesional. Y con la experiencia de tender más de 1.500 pacientes con COVID-19, las recomendaciones, y ojo, estoy mencionando recomendaciones que yo como médico brindo a mis pacientes, es no consumir alimentos como pescado, mariscos, carne de cerdo o carne de chancho, y frutas, sobre todo los cítricos, durante el proceso de la enfermedad COVID-19. Aclaro, esta es una recomendación que doy como profesional de salud, basado en lo que es revisiones de artículos científicos, y con la hipótesis de que alimentos pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. Por lo tanto, hay que evitar desencadenar esa respuesta inmunitaria, para no complicar la evolución del paciente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Y finalmente, un artículo que también quiero que podamos revisar, es un artículo publicado en lo que es la parte de la Organización Mundial con respecto a la alergia. Hicieron una revisión sobre lo que es COVID-19, asma y terapias biológicas. El artículo se titula de esta manera y dice, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? En este artículo, muy importante, publicado en este año 2020, se menciona que las terapias dirigidas contra lo que es la parte del asma, que tendrían que ver sobre todo con lo que es mediadores de la inflamación, como la interleuquina 5, la interleuquina 6, y sobre todo con la respuesta inmunitaria, mencionan que la inmunoglobulina E tendría un rol importante a considerar en este cuadro infeccioso causado por el coronavirus. Y de esta manera tenemos que considerar que las terapias que se usan en lo que es las crisis asmáticas o el asma, ayudarían de una u otra manera a evitar la progresión, en este caso mala, de la evolución del COVID-19. Entonces, por eso, muy importante, que basado en los artículos que hemos presentado, es muy importante entender que alimentos, que alimentos pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, y por lo tanto esto complicar la evolución de los pacientes. Entonces, de esta manera, nosotros podemos dar esta recomendación y evitar esos alimentos que hemos mencionado. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Paco de Camargo. El día de hoy hemos evaluado un tema que es bastante común en preguntas de personas con respecto al COVID-19. Hemos entendido, sobre todo, si algunos alimentos podrían o no empeorar la evolución del cuadro clínico del COVID-19. Entendimos que la severidad del cuadro va a estar no solo en el daño viral ocasionado por el coronavirus, sino también en la respuesta inmunitaria. Y hemos entendido que alimentos pueden desencadenar una respuesta inmunitaria y con respecto a ello, de una u otra manera complicar o exacerbar la evolución tórpida o negativa de la enfermedad COVID-19. Por ello que hemos mencionado que algunos alimentos, como se publicó en el estudio de Navarra, en España, en el 2003, hay algunos alimentos que están asociados con muchas crisis de alergia y serían alimentos que debemos considerar no consumir durante el periodo de la enfermedad COVID-19. Para mencionar los alimentos, como dijimos en el video, son sobre todo el pescado, los mariscos, la carne de cerdo, el chancho, las frutas, sobre todo los cítricos, que son alimentos que deberíamos evitar su consumo durante la enfermedad. Como recomendación, en base a las revisiones científicas que hemos podido realizar. Bueno, los invitamos a que nos acompañen de manera diaria en los diferentes videos que venimos publicando. Estamos de manera simultánea en lo que es Facebook, en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y en el canal que lleva el mismo nombre. Hemos habilitado un nuevo canal en YouTube que se llama Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Ustedes en la descripción del video van a encontrar el enlace y los invitamos a que puedan acompañarnos en este nuevo proyecto, en este nuevo canal, donde vamos a hacer conversaciones, vamos a poder ir respondiendo las preguntas que ustedes nos hagan a manera de videos y de esta manera poder ayudar un poco más a entender temas de salud que son muy importantes para comprender. Así mismo, si usted está en otras redes sociales, los invito también a que nos acompañen en la cuenta de Instagram que tenemos con la cuenta arroba deere-abajo-luis-pacora y en Twitter, que también tenemos el mismo número de cuenta que es arroba deere-abajo-luis-pacora. Si usted necesita o requiere tener más información sobre salud, los invito a que puedan adquirir el libro Cáncer, el enemigo oculto. Este libro es un libro publicado en inglés-español, está en Amazon iBook Play Store, donde usted puede, este libro, entender temas de salud, de prevención y, sobre todo, muy importante, entender qué medidas debemos nosotros conocer para cuidar nuestra salud. Si usted requiere lo que es la parte de una asesoría, una consulta, evaluar su caso, hemos implementado la línea que sale en pantalla, más 51-996-831-867. Esta línea está habilitada para que usted pueda hacer lo que es la parte de la cuestión o una pregunta con respecto a agendar una bioconsulta. No se responden mensajes en cuanto a temas de salud por la línea. La línea está para que usted pueda recibir información y agendar una bioconsulta y, de esta manera, evaluar su caso y poder orientarlo y ayudarlo. Bueno, estaremos pronto en nuevos videos. Los invito a que este 15 de septiembre nos acompañe en el canal Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Va a estar habilitada para esa fecha ya lo que es la parte de la publicación de los videos para que usted pueda tener información de los diferentes videos y proyectos que vamos a venir publicando. Así que tienen una invitación. Los sábados vamos a hacer transmisiones en vivo en lo que es la parte del canal de Facebook. Así que los invito a que nos acompañen y, de esta manera, seguir aprendiendo sobre temas de salud. Bueno, estaremos pronto en un nuevo video. Los saluda el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y nos vemos en el próximo video. Saludos y hasta luego. Gracias.